¿Qué es la democracia y la democracia? ¿Qué es la democracia? Realmente que dé cuenta de cómo nosotros somos capaces de defender esas instituciones que se establecen en los países y en los gobiernos para gobernar, para buscar un mejor buen vivir. Ese es un debate que no se puede seguir aplazando más. El de las corporaciones, el del mundo financiero internacional, el de las multinacionales que entre otras cosas construyen una cultura, pero que a través de los medios de comunicación generan matrices de opinión adversas precisamente a lo que nosotros queremos construir. Y ellos son enemigos frontales de este pensamiento. Y como tal hay que enfrentarlo desde la perspectiva del debate, pero también desde la perspectiva de herramientas que permitan consolidar y sobre todo enfrentarlos. Yo creo que contra hegemonía y contra poder se tienen que construir indiscutiblemente a través de los procesos sociales, a través de lo que tiene que ser educación popular, la concientización además de lo que significa la independencia, lo que significa la liberación de los pueblos y de lo que significa realmente construir un correlato desde una perspectiva del socialismo. Que significa la humanización de la humanización de la humanización de la vida, que significa el buen vivir, pero sobre todo que significa la posibilidad del ejercicio de los derechos en su integralidad.